En las anteriores les daba un resultado importante en el Departamento de Policía Tolima con la captura de ocho integrantes de los que decían llamarse los modelos en el municipio de Purificación. Un resultado verdaderamente importante, pero que nosotros continuamos con toda la labor de policía judicial e inteligencia para continuar con la captura de estas personas que pertenecían a este grupo. Es así que volvimos a capturar a una persona que puede llegar a estar constituida en todos los delitos de distribución de estupefacientes y concierto para delinquir, otra vez en el municipio de Purificación. Estos ciudadanos queremos darle la tranquilidad de que seguimos trabajando por su seguridad. Vamos a continuar con acciones contundentes y aquellos que sigan incidiendo en la seguridad de los polimenses, ahí estaremos las autoridades de manera integral atacando toda esta fenomenología del delito. Es importante su información y les agradezco porque así podemos dar resultados importantes. Es un honor ser policía. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.